que en una parte de los mismos estaban vertiendo al arroyo. Y bueno, estamos logrando ahora, a partir de un acuerdo y de una negociación que hemos estado estableciendo y desarrollando con el inversor privado, el inversor que está construyendo allí un hotel cuatro estrellas para las termas de Almirón, ellos tenían la necesidad de resolver los problemas vinculados al saneamiento, al tratamiento de sus efluentes. Obviamente también la intendencia tenía el mismo problema, entonces nos sentamos a conversar de qué manera podíamos, en forma conjunta, dar una solución definitiva. Ellos al problema que tienen para el hotel y nosotros para todo lo que es el centro poblado y el centro turístico. En ese sentido, acordamos la semana pasada y vamos a estar firmando en las próximas semanas un convenio que implica que la intendencia va a poner la mano de obra y la maquinaria para la realización de todo el tendido central del saneamiento. El inversor privado va a estar poniendo los materiales, básicamente la cañería, las cámaras de inspección, etc. A su vez se van a realizar dos plantas de tratamiento de efluentes, una planta mecánica que ya el hotel la tenía comprada, o sea que la están importando y está llegando en las próximas semanas a las termas del Mirón. Eso va a ser el primer tratamiento que van a tener los efluentes y luego la intendencia va a ser una planta de tratamiento natural de efluentes, lo cual va a permitir luego verter todos los desechos, digamos, de los efluentes cloacales al arroyo una vez tratados. Esto creemos que le está dando una solución bien importante para las termas del Mirón. Nosotros vamos a conectar en una primera instancia todo lo vinculado al centro termal, o sea los baños de las cabañas, los baños de las piscinas, los baños de la parte de camping. Y la idea es en un futuro para más adelante quedará pendiente de concretar y coordinar la conexión de todo el centro poblado, de las 70, 80 viviendas que están construidas allí en las termas del Mirón y que hoy tienen sus pozos negros, que obviamente requieren barométrica, pero quedará para una segunda etapa la conexión de todas esas viviendas, lo cual estaríamos resolviendo en forma definitiva el problema de los efluentes en el centro termal al Mirón.